Desde que tuve uso de razón, quise ser un gángster Pa' financiar mi estilo de vida extravagante Tú querías ser la élite de este deporte Pa' Bolivia en una caja y vendemos tu pasaporte Fumando jardín, bólale, den, jale, jale Pon la oreja bien, que este nene se sale Vaya tela, ya te vale Me hace falta un palé de jurdeles Si esto sigue así, termino como el Joseles O con un comatílic, muerto en la puerta del Morales Quiero volver a ser niño y poder pegarle fuego al cole Los patos que alquilar como el resto de los mortales Vete a hacerlo todo un solar por las suites de los hoteles Conduzco borracho con la cacharra en la mano Me hago pasar por un negro de Compton Y soy murciano con mis equitos de hermanos contando casco monarco Y mi gallao de John Hammond con el mosquito de oro blanco Con los invenias, señoría, le explico la situación Vita alegre, suena claro, agresivo y vacilón Yo soy un oso de Guasón Otros quieren llegar a don Y aquí la mafia no es el rap, sino el negocio de la construcción La afición pesa y estresa, princesa, me siento mal Soy como un rasta sin gana, un gasta sin banda rival No tengo aval pa' la mansión y tal Pero eso da igual, seré un murciano célebre Como Francisco Raval Soy el mesías de mi city y el coleta pichamán Me matarán de un tiro igual que a Jericho Juan Las nenas de los videoclip no sé dónde están Me considero un fenómeno y no tengo putes fans Verán bros que ande family band Te llamo al orden, en esto yo soy Nacho Vidal Y tú eres torde, hazte ya vaya a mi trafilla donde no estorbe Yo, me vuelvo el oro sacio y tú recoge el cobre Busco mi abrigo de chinchilla con sombrero a los frac Lucas Pasarme el día en un velero rodeado de putas Un váter de cristal y una fuente de ron con cola Ya que solo hay una vida a la vivo a los rock and rollas Y es que no se puede hacer así si no se te sube Hay que vivir en la nube, como una estrella en declive También te va a hacer falta una pistola de balines Y acostarte tu hinchao de champán y drank y macines Organizo orgías salvajes de lujo en billet privado Limusina de puerta a puerta y el hammer aparcado Soy un degenerado glamuroso, doy el perfil Si no me fumo un chino no me puedo dormir Quiero llegar a la cima y no es pa' poder salir del gueto Pa' poder contratar a gogos que me hagan completos Adicto al pollo frito, a los chetos y al fresh y sweet Y todo el día colocado de ácido como Dalí Este año está todo el mundo en el chasis No es así, pero a mi estilo no le afecta la crisis Y que sí, no soy negro pero casi De Big Bell Ambrowski Y la sigues chupando así, van a apodarte Levisky Yo hago el kinky en la calle mientras que tú estás en la uni Estudio la filosofía del niño de Cantunis Vas de Josh Clooney con la cara de Mr. Bean Vincent y Judge me traen tu alma dentro de un maletín Soy el mesías de mi city y el coleta en mi chamán Me matarán de un tiro igual que a Jericho Juan Las nenas de los videoclip no sé dónde están Me considero un fenómeno y no tengo club de fans Pero Ambrowski and the family van, te llamo al orden En esto yo soy Nacho Vidal y tú eres torde Hazte llamar a mi trasfilla donde no es torde Yo, le juego el oro socio y tú recoges el cobre Tu viste un lapsus y en vez de coca te vendieron tiza Yo quisiera un Lexus y llevo un Ibiza Pero quizá le ponga suspensión hidráulica, bichita Igual me monto hasta una mara con los latins de la cica Me detuvieron por llevar chándalo un viernes por la noche Por flotar en THC escuchando reggae en el coche Aumentará mi caché con un cartuchazo en el pecho Negro perdónales porque no sabes lo que han hecho Tenéis más huevos que el cherry de atún y chocolate Yo no gasto el fugu, llevo ropa de charade Estoy pensando hasta en salir con el kimono de karate Que se note que estoy dispuesto a morir en combate Primate, abrígate, hasta hervides y te pica este demon Te produce urticaria, este estilo chulo y fardón Chingón, ruido maquetero de última generación Chico, no van a encontrar tu orgullo ni con lo batón Círculo en mi carro borracho, armado y sin seguro Me rulo los petas de hierba con papel de puro Procuro pillar litros de estrellas en bolsas de papel Venga a ver cosas de casa y el príncipe de Belén Hacer el mal si que te pille la poli es un desperdicio Un tiempo en el chiquero que era o no te da prestigio Depresivo porque no vivo en los colegas del barrio Y nuestra mierda ni sale en la tele ni suena en la radio Soy el mesías de mi city y el coleta en mi chamán Me matarán de un tiro igual que a Jericho Juan Las nenas de los videoclip no se donde estan Me considero un fenómeno y no tengo club de fan Pero ambros que ande family van Te llamo al orden, en esto ya soy Nacho Vidal Y tu eres torde, hazte ya vaya a mi trafilla donde no estorbe Yo le juego el oro socio y tu recoge el cobre Y a cables, bueno tampoco te sobre Porque no se hubieran bañado en la zona que cubre Todo el mundo quiere que le engorden el sobre Pero seguro que con esto no salimos de pobre Quiero que le deis lumbre al canuto y recapaciteis No prenderéis que no sois castles, mi vato es de ley Tu representas mas el gueto que el negrata de game Que vas vestido de rapero compadre, yo voy de McLean Y a la mierda chain chain chain, como dijo el profeta Ahí esta, rulate un join, escúchate esta maqueta Dedica a chicos y chicas, a la gente que se pica Voy con su callante y briga, escuchando el disco de siga Dite el murciaje, el quiche, el territorio con manche Pelambros que ande family van, música pa'l coche Pedalgo del H, pero lo tengo que decir Primo, si esto sigue así termino como el MC Aún así este tema no es pa' que nadie pille pesambre Solo es que esto huele a chicha y lo puesto apestaba a ladre Si te viese ahora mismo tu padre, que te diría Yo por lo menos terminé el graduado en chulología Mis putas follan por dinero, y todo lo que sacan me lo quiero Esas putas trabajan para mí, hace tiempo ya que vienen siendo así Mis putas follan por dinero, y si se guardan algo pues les pego Esas putas trabajan para mí, y me las follo cuando quiero I don't know where you think you've been But you're gonna wind up back there again